Dile que no, que no te sientes bien con él Dile que no, que no te sabe tratar con delicadeza como lo hice yo Que ni lo intente, que no va a superar mis caricias Se muere de viejo y no podrá hacerte sentir mujer como lo hice yo Dile que se vaya, que no quieres creerlo más Échale la ropa en el zafacón y dile que no sirve ni para un botón Échale la ropa en el zafacón y dile que no sirve ni para un botón Dile que no, que no te busque más Dile que se vaya, que te deje en paz Dile que no, que no te busque más Dile que se vaya, que te deje en paz Dile que no, 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 no Atención y jugar Yo sé que tú me llevas dentro, dentro, dentro Porque yo supe cuidarte, yo fui tu defensor Ese bandolero no va a poder sacarme de tu piel Porque dejé un recuerdo en mí Inolvidable, inolvidable Dile, dile que no puedes superarme Que soy inolvidable Y que vives por mí Que ni lo intente, que no va a superar mis caricias Se muere de viejo y no podrá Hacerte sentir mujer como lo hice yo Dile que se vaya, que no quieres verlo más Échale la ropa en el zafacón Y dile que no sirve ni para un botón Dile que no, que no te busque más Dile que se vaya, que te deje en paz Dile que no, que no te busque más Dile que se vaya, que te deje en paz Dile que no, 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 no Dile que no, 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 no Dime si te gusta mami Y o gare Él dice Martín